Es muy central y muy relevante que nosotros podamos continuar con este proceso de transformación y democratización de los sistemas de justicia por afuera incluso de lo que significa la propia jurisdicción de justicia de las provincias y federal o nacional. Con la mediación comunitaria, con la mediación que nosotros estamos lanzando con estos seis municipios a través de la Secretaría de Asuntos Municipales de la Nación, con una red federal que tenemos en todo el país que nos va a permitir acercarnos a los 2.000 municipios del país, nosotros a través de nuestra Dirección Nacional de Mediaciones vamos a estar capacitando mediadores comunitarios para que puedan acercarse a los barrios, a las zonas de vulnerabilidad y solucionar conflictos con la presencia del Estado, con la presencia del Estado municipal, con la presencia del Estado nacional, solucionar conflictos de índole barrial que son los conflictos, la gran cantidad de conflictos que existen en nuestra sociedad argentina. Los mediadores hoy tenemos una experiencia en la República Argentina de 10 años de fuerte discusión y debate sobre la mediación y una capacidad de los mediadores para resolver conflictos sociales. Estos mediadores van a servir como jueces, a brindar una opinión, a acercar a las partes y poder resolver controversias que muchas veces las partes tienen como problemas irresolubles y quizás con una persona capacitada, con una persona que tenga las herramientas del Estado, que tenga posibilidad de respuesta, que tenga conocimiento jurídico sobre cuál va a ser la solución arriba de un caso, estos conflictos en el 80% de los casos se solucionan y solo un 20% requiere de la necesidad de ir ante un juez a realizar un proceso con toda la prueba de testigos, con toda la prueba pericial, con toda la demora que eso significa. Los municipios son la primera trinchera donde los ciudadanos van a buscar soluciones, en este caso estamos poniendo en cabeza de las intendencias de la Argentina una herramienta, que es una herramienta más de solución de conflictos, que tiene por objeto, como les decía antes, evitar la situación judicial porque utiliza metodologías diferentes para resolución de conflictos cotidianos, que puede surgir de un conflicto entre dos vecinos, una medianera o diferendo de cualquier índole. La idea que tiene el Gobierno Nacional es dejar capacidad instalada en los municipios para que se eviten por todos los medios la distancia judicial, que siempre es muy costosa, siempre es muy lenta. El servicio de justicia en la Argentina, a veces en algunos municipios, sobre todo en los más chicos, se hace dificultoso, por lo tanto creemos que es una herramienta muy válida para resolver cualquier tipo de conflicto en cualquier instancia. En la comunidad que gobierno hay importantísimas experiencias de trabajo conjunto, pero eso no quita que no haya conflictos, que no haya tensiones, y creo que un gobierno que se precie de impulsar la inclusión y la justicia, debe y puede usar, y en este caso valoramos entonces el programa, con estas herramientas. Son herramientas para la comunidad, pero son herramientas también para quien gobierna una ciudad como la mía, que es hermosa, pero que necesita esto. Y estamos además decididos a hacer uso de estas herramientas, de estos vínculos y de los actores que se capaciten en el marco del programa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!